Hola muchachones, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Por aquí los ando saludando un poco, miren mi cabello Miren mi cabello Por aquí los ando saludando un poquito Para mostrarles lo que tengo Hace rato quiero hacer este video Pero no había tenido oportunidad La otra vez ya lo andaba haciendo Por ahí no sé si alguien vio un videito de los bits que tenía por ahí Y por aquí ando pues Miren Es que les quiero enseñar lo que es la cámara Canon Por aquí Está en su list Que prácticamente Está inusual Inusable Será palabra Inusable Que no se ha usado pues Miren Es la cámara Canon De verdad que está bien bonita Aquí la tengo, aquí la tengo Vienen pues sushi y todo Esta cámara costó En especial 500 Si pere Esto costó Esta cámara Y se lo voy a enseñar Ahorita Mismo Entonces Vamos a abrirla muchachos Miren Vamos a abrirla aquí Se me va a ir para atrás Aquí Entonces Aquí está Con todos sus sushi Esa cámara prácticamente Está nueva Miren Todavía trae De nuevo Entonces Ahorita les voy a enseñar Miren lo demás Yo la tengo muy bien Muy bien cuidada Esta cámara No se ha usado Ni un día completo Yo creo Pero como les he venido diciendo Esta cámara está grande Para mi mano Entonces por eso Por esa razón Es que no la uso No está así como que Grande Grande Miren Aquí está Aquí está Bien bonita Está un poco sucia Ahí es de lo que la pongo acá Entonces Aquí está Aquí está la cámara Trae su correa Miren bien bonita Está muy bonita La verdad Muy completa Muy muy completa Entonces aquí está Este es el lente chiquito Pero créanme Que con este es suficiente Bueno para los que No hacemos así Grandes cosas ¿Verdad? Pero así está Trae todo Esto es lo malo Miren Trae como agarrarla Pero mi mano Está bien chiquita Pues si la agarro Pero está pesada También Entonces ¿Cómo podría andar Grabando yo así? ¿Cómo podría andar Grabando? Pues si puede andar Grabando Pero Les digo Está un poquito Pesada Por eso Yo no la No la uso Pues Entonces miren Trae Esto es Esto es Ya me trabe Esta es mi cámara Y luego Trae sus accesorios Que Esto está nuevo Muchachos Todo está nuevo Ahorita les voy a decir Por qué Miren Trae un disco Para que veas Lo que O sea Para que veas Sobre la cámara Soluciones Vienen otro disco Y Viene otra De referencias Manual Entonces miren Viene bien completa Y luego aparte Que trae su Su librito Ahí ¿Cómo la puedes poner En un tripié? Ya tengo el tripié Pero les digo Como no la uso Pues Se me hace que Esto es el tripié Se me hace que Este es el librito El tripié Por allá Lo tengo guardado Entonces Este Esto es lo que Viene aquí En Lo que es De este lado Sí Michelle Es cuatro recuerdos Pero Estas son Tarjetas Que Mi teléfono Este que tengo Ahora no las puede leer Porque son Telefonos Más chiquitos Entonces Cuántos recuerdos Hay aquí Uy Quisiera Descatar Algunos Aquí hay muchos recuerdos Y luego Muchichones Pues también Trae el otro Lente Que es el lente Grande Entonces miren Este es el otro Lente Grande Que prácticamente Les digo Todo está nuevo Trae Trae sus Trae sus Protecciones De todos lados Acá también Aquí también Trae su protección Para que no se eche a perder Entonces O no se raye Entonces Aquí está El otro lente Miren Y todavía tiene la opción De sacarlo Más Entonces Este lente Está miren Para enfocar Hasta allá Hasta donde ustedes quieran Bien grande Que está Para captar Lo más lejos Que puedan Y tiene una resolución Y no se imaginan Bonita De verdad Muy muy bonita Entonces Por aquí este libro El libro de Pues de recomendaciones De instrucciones También trae su cargador Inalámbrico Porque es inalámbrico Entonces Por aquí lo trae Cada que se te acabe la batería También pueden comprar Una batería adicional Muchichones Las baterías Que ustedes quieran Entonces Esto está nuevo Miren Prácticamente Aquí viene Aquí viene Todo esto Entonces Les voy a Les voy a mostrar Cómo Cómo cambiar El lente Miren A ver Vamos a quitarle Este lente Este se le da Por aquí Una vueltita Por donde Este también Se sale Miren Se sale un poco Entonces Entra y sale Entra y sale Entonces Vamos a quitarlo De aquí Creo que De aquí A ver Ya no hice Ni cómo quitarlo Muchachos Aquí está Miren Es esto aquí Esto se ensambla aquí Y se le aplasta Este botón Miren Para sacarlo Ahí está Ahí está Entonces vamos a poner El otro El otro Lente A ver Vamos a ponerlo Y aquí Ahí le voy Entonces miren Así quedó Está bien grande Está bien grande Está bien grande Está bien largo Está largo Entonces vamos a ponerlo Para adentro Y ustedes lo pueden Automáticamente Miren todo lo que sale Automáticamente Muchachos Ustedes Todo Todo Está un poco sucia Tiene todos sus controles Aquí Todos sus botones Aquí puedes integrarle Un flash O puedes integrarle Un micrófono Entonces este Mi cámara Está muy bonita Y luego en el tripié Se pone aquí Entonces ya tengo El tripié ahí Por aquí Trae lo que es Lo que es La La batería Se le saca Nomás le pucha Y Ahí está Nomás le puchas Aquí está Esta pestañita Y se saca Entonces ya lo pones En lo que es Esta parte A cargar Es inalámbrica Miren Es inalámbrica Es recargable Y aquí se pone Y ya lo pones a cargar Y ya cargas tu batería Entonces Les digo Puedes poner una adicional También Por si Te vas a algún lugar Y la Y la Este Se te acaba la batería Aquí mismo Se le pone La La tarjetita Aquí por dentro Aquí trae una Entonces Así va Esta Batería Vamos a darle El lado Ahí está Ahí está La ponemos Por aquí Y la guardamos Entonces Yo tengo el tripié Ya Si tengo un tripié Para esto Pero Les digo Es que está pesada Y Y por eso No la uso Mucho Estaba pensando Venderla Para comprar Otra Más chica De doble pantalla Pero Prefiero quedarme Con esta Saben que La voy a empezar A usar Y voy a probarla A ver que Aquí tiene esto Miren Tiene esto Este tipo Como para eso Para que la agarres Y aparte que trae el cordón Pues tiene la opción De ponerla acá Y pues ya Ya más o menos Te la adaptas Si te cansas Tienes El cordón La correa Para que te la sostengas Ahí un momentito Entonces Así está Mi cámara Mi cámara Canon Bien bonita Y Esto es lo que Les he querido enseñar Hace tiempecito Porque no hay otra Ah Y también trae cables También trae Los cables Para la computadora Porque la podemos conectar Podemos hacer Un tipo Sistema OBS Conectar Desde la computadora Conectar la cámara A la computadora Y al teléfono Para transmisión Entonces Ya tendrías Diferentes cámaras No y eso He tratado de hacer eso Pero igual Les digo Yo ando a la carrera Y la verdad Pues ni tiempo me da Yo nomás llego Me siento Y abro el light Entonces Esta es mi cámara Vamos a pensar En usarla A ver que tal Y a ver como nos va Muchísima Está grande Yo no usaría Este lente Esto es para Agarrar cosas Lejos Yo no usaría Este Yo usaría Este chiquito Entonces Vamos a pegarlo Aquí otra vez Y listo Ahí está Aunque también Se abre Miren También se abre Ahí Entonces Este es el lente Chiquito Y está muy flexible Está bien Para estar grabando Y pues esto Es lo que es La cámara Canon Muchísimas Muy bonita A mi me gusta mucho Muy muy bonita Está muy completa Muy completa Porque Aquí trae Todo lo que Puedes hacer Y aquí Trae otros botones Acá trae otros botones Entonces Está muy muy completa Esta cámara A mi me gustó mucho Por eso la compré Les digo Me costó 500 y tantos Pero Porque Trae los dos lentes Entonces Y no es cualquier lente Este es uno chiquito Y este es uno grandote Entonces Ahí está Lo que es la cámara Canon ¿Qué es lo que 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 Gracias por ver el video.